Ok, estoy en el Museo de Philadelphia Entonces la idea es que a toda la gente le guste sacarse fotos en ese monolito que es de Rocky Philadelphia Museum of Art Ok, estoy trabajando ahora y el paisaje es maravilloso El paisaje es hermoso ¿Sabes? Esto es Philly Philadelphia on Sunday Philadelphia un día domingo Ok, chao, cariños This is the city